El aplauso y el cariño de todos ustedes, yo creo que él sí lo tuvo Va a tocar una canción que yo compuse a manera de consejo para toda mi banda Esto se llama Caminando al Cielo Y dice así, así, así Caminando en la oscuridad, recorriendo esta dulce ciudad En estas calles tú hablas perdido, por donde se va y una lata en activo Como los ángeles de cualquier avenida, a ciertos venas marcha y tanto caída Mucha mi amigo le da siempre huida, en muchas calles que no tienen salida Es Caminando al Cielo y la llora que sí Hace cuidado a mi amigo, no te hagas el truco Hace cuidado a mi amigo, no te hagas el truco Es Caminando al Cielo y la llora que sí Hace cuidado a mi amigo, no te hagas el truco No importa lo sigues avisando, mientras tu ira ya estás tomando Esas inicios que del mundo quemaron, son esas fuerzas que se te han adorado De tu familia ya te hagas el truco De tus amigos ya te has olvidado Por tanta bronca que nunca se ha abandonado Por tanta bronca que nunca se ha abandonado Por tanto el vicio no te ha arrojeado Es Caminando al Cielo y la llora que sí Hace cuidado a mi amigo, no te hagas el truco Es Caminando al Cielo y la llora que sí Es Caminando al Cielo y la llora que sí Música Caminando en la oscuridad, van recorriendo esta piscina En esas calles tu mano has perdido, con esto hay un arco camino Como los santos en la albera de vida, haciendo suena estrancha y tan cocaína Quizá mi amigo te va a hacer de tu vida, en esas calles que no tienen salida Mas caminando al cielo en la luna de sí Mas ten cuidado amigo, no va a hacer de tu vida Mas caminando al cielo en la luna de sí Mas ten cuidado amigo, no va a hacer de tu vida Mas no te importa que sigues avanzando, mientras tu mirada ya se está sumando Esas semillas que de un pueblo te he dado, son esas fuerzas que se te han aportado Con tu familia ya te han salgado, de tus amigos no has olvidado Por tanta bronca que nunca se ha afrontado, por tanta bronca que nunca se ha afrontado A breve en el piso no te ha refugiado Es caminando al cielo en la luna de sí Mas ten cuidado amigo, no va a hacer de tu vida Es caminando al cielo en la luna de sí Quizás en este camino, la muerte te encuentre a ti